¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Allá el gordito ese de Atómico que hizo el gol en tercera, allá pegó un perro. El gordito que te parció con alguien y se lo votó, pero me dio un perro. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! El gato al suelo hizo el sorteo, saludo entre los capitanes, dos viejos conocidos, dos jugadores de trayectoria. Hay que cambiar de arco, le hizo señas Magallanes a Peredo. Va a comenzar el encuentro. ¡Vamos, Sócrates! El Pulpo y la Academia. Un pitazo inicial, arrancó el Clásico. La pelota que viene hacia atrás le pega a Toni Pérez, largo arriba para Garrila. ¡Ah! ¡Ganá! El jugador Rosales, que manda la pelota fuera por un costado, será lateral que favorece al equipo visitante. A ver cómo se ubica el equipo local en la cancha. Porque Rosales apareció ya sobre Garriga por la derecha como marcador lateral, respondiendo al lucro que tiene en la camiseta. El lateral que viene para Rossi, lo persigue Fernández. Rossi que juega hacia atrás para Rodrigo Chávez, mete el centro de rebota en Rosales. Va a buscar a la pelota a Vélez, la cabecilla por el medio para Rosales. Va ganando Rosales, lo marca Tondo. Lo sigue teniendo Rosales. Rosales juega por el medio, buena pelota para Jonathan Ticera. Ticera va a jugar para Magallanes, muy largo el taco ahora de Hugo Jiménez. Hacia atrás, juega la pelota, atención que viene Jiménez. ¡Oh, corazón! Rechaza. Gale, y venía a velocidad de Jiménez, no terminó chocando Gale, poniéndole el cuerpo. Después San Miguel mandó la pelota afuera y saque de costado que favorece al Pulpo. Jiménez que tiene la seis. Terminó llegando antes el arquero, pero cuidado con esas dudas en el fondo. Rosales para Ticera, se le escapa la pelota afuera, terminó chocando con la jueza de línea. Jonathan Ticera y una rubia, parada ahí al costado y dijo Ticera, voy para ahí. Sí, se llama Silvia Moñoz. Saque de costado que favorece a la Academia. Ya viene el lateral. A ganaba Rosales, le queda la pelota a Ticera que lucha con el pato delgado, se la quiere llevar delgado. Lleva la pelota y saca a Simonetti, deja corto el balón. Se la lleva Garriga, Garriga que cae. Falta, dice el árbitro de Ticera, tiro libre que favorece a la Academia. Acandia, será Rosy el encargado de ejecutar esta pelota parada. Por arriba busca la Academia, busca Garriga. Está Barrios que va bien de arriba y el pato delgado. Todos a buscar el centro. También Tondo, lo vemos en el área. Va a venir el envío de Rosy, atención. Ya le pega a Rosy contra el arco, sale y perejo. Controla arriba el arquero. Una pelota fácil para el arquero porque fue muy alta y lenta, digamos. No le dio velocidad a Rosy. Pelota para Rosy, Rosy que la pierde. La recupera Rosy, lo marca Fernández que le toca la pelota. Si gode, ¿quién, Esteban? Que lo diga Mario, adelante Mario. Vamos Mario. Un zarpazo del lobo en Estadio Naranja. Nueve minutos. La pierde la última. Gol de la tarde, de una hermosa tarde de domingo. Inimaginable. Ahora el 31 de julio. Arriba ganaba Rodrigo Chávez. Chávez juega para Garriga. Lucha con la marca de Belli, se la lleva Garriga. Sigue Garriga, lo cuerpea otra vez Belli. Sigue Garriga. Volve para atrás el árbitro. Venía observando si la perdía o no Garriga. Escapaba por línea de fondo a Garriga después. El árbitro hizo retroceder el juego. Rosy por arriba busca otra vez la Academia. Otro centro al área. Largo centro al segundo palo. Sale Peredo. La ponte con los puños. Le va a caer a la pelota. Jiménez que se pasaba de largo. La recupera Pérez. La había una falta anterior. Cobrada. Crucen a Rosy, el conductor del Albiazules. Ven a buscar el pato delgado. La pelota viene para él. Gira de grado para meter el centro. Le ganó a Simonetti. Metió el centro. Y cambia. Gol. 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 De la Academia. Llegó Candia. Llegó Valentín. Candia por el medio. Decía Román en el comentario inicial. que animaba los goles que había convertido en tercera Candia. Dijo en tercera. En primera también. Llegó después del centro, del muy buen centro del pato de higado. Para tocar la pelota a un costado del cuerpo de Penedo. Y en el minuto siete, Valentín Candia pone Atlético 1, puntero también del Campeonato Esportivo 0. Veli, Veli, Veli por el medio para Magallanes. Que pierde con Tondo. Que saca un pelotazo largo arriba. Devuelve de cabeza a Mendieta. La busca Palacio. Gana Candia. La cabecea al medio. Cabecea hacia atrás. Y la saca después Francisco Fernández. No pudo Tondo. Va sacando Martínez. Martínez juega con Tondo. Tondo le pega de zurda. Por abajo. Para jugar con el pato delgado. Giró bien delgado. Bueno. Era buena de Delgado. Pero se ha apurado. Para Santa Rita y Atlético. Dieciséis. Para Eclipse y Juventud. Viene Candia con la pelota. Se metió en el área. Gran jugada de Candia. Al centro, atrás. Rebota la pelota en Simonetti. Y saca la pelota Simonetti. Juega después Francisco Fernández. Hacia atrás con Mario Magallanes. Le cometía falta el pato delgado. Me igual del área. Casi en la mitad de la cancha por la derecha. Chabas Rosales. El centro se abre demasiado. Devuelve de cabeza a Barrios. No lo fue a buscar. Tano Rossi. Si Rosales. Que juega para Simonetti. Simonetti entrega la pelota para Rosales. Que la para con el pecho. Y saca de media vuelta. Pero la recupera Rodrigo Chávez. Saca Francisco Fernández. Y la corre. Vélez. Y es rápido Vélez. Le va a ganar a Pérez. Sigue Vélez. Que mete el centro. Atrás. Saca Tondo Pifi. Y es córner. Tiro de gira. Que favorece al equipo local. Fernández. Que juega corto para Vélez. Vélez entrega para Fernández. Que solo está. Fernández. Le pega el arco. Rebota en Martínez. Pero que solo había entrado Fernández. Y viene la contra del Atlético. Con la pelota. El Tano Rossi. Contúce a Rossi. Le va a cambiar. Pelotazo cruzado. De Rossi para Candia. La va a buscar Candia. La cabecilla hacia atrás. Candia. Pero gana Palacio. Y saca la pelota Palacio. Para Magallanes. Que pierde con Barrios. Que le toca la pelota afuera. Y saca de costado. Que favorece al Pulpo. Para el Palacio. ¡Papá! 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 Y quiere llevársela. Pero la pierde con Palacio. Palacio la juega por abajo. Buena pelota para Vélez. Vélez intentaba rebotar rápido para Francisco Fernández. Pero se vivó Rodrigo Chávez. Y saca la pelota para el jugador Garriga. Garriga para el Tano Rossi. Se viene la academia. Rossi engancha para atrás. Le pega contra el arco. ¡Oh! Se tiraba en palomita el pato Delgado. Para mandar la pelota afuera. No alcanzó a cabecear al primer palo Delgado. Era el segundo de la academia. El Pulpo. Da la orden el árbitro que juegue centro cerrado. Vuelve de cabeza el jugador Rosales. Otro centro al área. O sacando la pelota Magallanes. Le cae la pelota a Palacio. Palacio juega la pelota para Ticera. Se viene esportivo de contra. Ticera levanta para Jiménez. Va Jiménez. Arriba Gali. Falta. Falta del Tony Pérez. Agarrón dice el árbitro. Estiró libre que favorece al equipo local. Atrás del arco. ¡Atención! ¡Ah! La pelota. Movió la red. Arriba a Ticera. Llegó en la parte interna. La red del primer palo. Llegó a la pelota. Llegó a la pelota. La pelota clara del partido. Al naranja. Lateral para el Pato Delgado. Este se la deja a Rossi. Rossi la pierde con Simonetti. Que la saca de cabeza. Ya le va a quedar a Garriga. Garriga la perdía. Y se lleva la pelota Ticera. Que saca la pelota arriba para Hugo Jiménez. Jiménez que controla. Jiménez que sale bien de la marca de Tonto. La tiene Jiménez. Jiménez, zurdazo largo. Arriba. Vuelve de cabeza a Martínez. La busca otra vez el jugador Ticera. El árbitro le va a mostrar la tarjeta amarilla a Pérez. Al Tony Pérez por extender su brazo cuando venía a buscar Ticera en el círculo centrado. Había un rebote. Había ido lejos del lugar que tiene que hacer lateral. Lateral centro. Rechaza Martínez. Le va a quedar la pelota a Francisco Fernández. Fernández con la pelota le pega al arco. Rebota en Tondo. La va a buscar Simonetti. Me parece que Rossi no va más. Me parece que Rossi no va más. Viene la pelota al área. Controla el arquero San Miguel. Me parece que Rossi no puede seguir en cancha, Román. Sí, veremos. Porque se tiró al piso y con lo que significa Rossi en este andamiaje, en este juego de atlético, veremos si puede seguir o es suplantado, ¿no? Pero sería una baja muy sensible si Gastón Rossi tiene que dejar la cancha. Bueno, para la cancha Traverso entonces, vamos a ver la ubicación de Traverso. Que corrió para adelante Traverso. O sea, creía que iba a adelantar algún otro. Bueno, Traverso se paró en la posición de Rossi. La pelota que viene para Chávez. Sale Chávez, lo corre el jugador Félix. La tira arriba Chávez para Traverso, pero rechazo a Mendieta. La recupera Rodrigo Chávez. Juega por bajo para Garriga. Garriga con Chávez. Chávez va a entregar la pelota para Traverso. Sigue teniéndola a Chávez. Chávez se entrega para Garriga. Garriga que la pierde con Rosales. Después la gana Chávez. Se rebota en Rosales. Rechazo de Garriga. Ha marcado goles. Veremos cuál desempeño tiene en esta tarde el reemplazante de Rossi, ¿no? Ya saca la pelota Péredo. Pelotazo largo, alto. Aterrino de Atlético. Devuelve de cabeza el Toni Pérez. Pero le va a quedar la pelota Magallanes. Magallanes se engancha. La sigue teniendo Magallanes. Magallanes que juega para Fernández. Fernández con Magallanes. Magallanes intentaba de primera con Palacio, pero va ganando Candia. Y arranca Candia por la derecha. Se le terminó la cancha, ¿eh? Se le escapó afuera por un costado. Será lateral deportivo. Después del tiro libre va a venir el envío de Traverso. El árbitro dice que juegue. Que juegue. Centro contra el arco de Peredo. Centro por el medio. Devuelve de cabeza a Magallanes. La busca otra vez Traverso. La cabecea al medio. Pero la va a sacar finalmente Jonathan Anticera. Sí, ¿gol de quién, Esteban? Gol de Ingeniero. El segundo lo convirtió Martín Chora. El rojo le está ganando de visitante 2 a 0 al Deportivo Black Air. Delgado. Partido, Juan. Me parece que sí, pero viene el pato Delgado para el segundo. Delgado para el segundo. Delgado, 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 Delgado. Delgado, Delgado. Se fue por arriba del travesaño, se ha salvado el deportivo. Arriba ganaba Simonetti, la saca Mendieta, la recupera Tondo. Tondo la tira para Candia, viene Candia contra Palacio con el cuerpo. Palacio no la pudo dejar salir afuera, entonces Palacio juega detrás para Mendieta. Mendieta rechaza casi a la mitad de la cancha, corta Barrio. Barrio es para Felipe Martínez que pierde con Romero Salinas. Gana Felipe Martínez, Felipe Martínez la tira arriba mal, por eso va a sacar Mendieta. Rechazo de Mendieta, salió mordido, le va a quedar a Rosales que la pierde con Garriga. Saca la pelota Simonetti, traba abajo Palacio, le gana Tondo. Después arriba gana Mendieta, la saca para Jonathan Ticera que la ha perdido con Barrios. Y viene Barrios, se manda Barrios, caía Barrios, falta. Falta, falta de Fernández, dice el árbitro. Tiro libre para el equipo visitante que busca el segundo. Puede ser el segundo de la Academia, va a Traverso. Remate alto, muy alto y desviado. Ahí saque de meta, sí, gol de quién. Gol del Deportivo Blakier, descontó Quido Ledesma Suárez. Ahora Ingeniero gana 2 a 1. Ando de vacaciones en la casa de la tía, en Salud. Mirá. Ya no hay que haber ido hoy, porque venía a recargar la clase. Está cerrando, ¿no? Sí, está cerrando. Está cayendo 1 a 0 frente Atlético. Copopolita y Sarmiento de Ameguino igualan 0 a 0. Victoria visitante. Eclipse le gana a Juventud 1 a 0 en Banderaló. Victoria local. Bunge vence a Cañada Seca 1 a 0. Otro visitante. Ingeniero derrota 2 a 1 al Deportivo Blakier. Y otro visitante más que se impone esta tarde. Santa Rita. Uno de los punteros. Derrota 2 a 0 Atlético Ameguino. Lateral que va a tomar Palacio por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha. La línea divisoria juega la pelota para Magallanes. Que entrega largo por el medio para Fernández. Por eso le queda al pato Delgado. Delgado va jugando para Garriga. Largo envío para Garriga. Corre Rosales. Corre Garriga. Va llegando Garriga. Va a meter el centro. Al piso. Al piso Rosales para mandar la pelota afuera. Ahí saque de costado que favorece a la Academia. Sigue Magallanes con la pelota. Juega por bajo para Vélez. Y también para Hugo Jiménez. Le queda Vélez. Otra vez con Jiménez. Falta. Falta de Pérez. Y empieza a sumar faltas. Y el pedido es constante. Será constante en cada falta del Toni Pérez. Por la segunda amarilla. Sí. Ya está amonestado. Les habíamos dicho. La mina por la cornilla. Antonio Pérez. Pelotazo de Chávez. Largo arriba para Garriga. Va cortando Simonetti. Simonetti levanta la pelota. Para que vaya a buscar. Yona Tanticera gana Tondo. Saca de media vuelta. La quiere recuperar Fernández. Que no puede. El que sí la tiene. Garriga que mete un taco. Rebota la pelota encima. Neti. Ahí saque de costado que favorece a la Academia. Fue cayendo en intensidad. Y un juego. Pero no aparecen algunos jugadores que necesita el pulpo. En este caso. En el caso de Magallanes que está bastante retrasado. Está jugando muy atrás Magallanes. Está como armador. Uno lo ve y por ahí Magallanes. Es cierto. Está faltando juego ahí en la mitad de la cancha. Y eso es lo que intenta Magallanes. Pero Magallanes es picante. De tres cuartos de cancha para arriba. Es ahí. Trata de equilibrar el juego. En un juego que le es adverso. No solo en el juego. Sino en la red. Saca la pelota. Mendieta la busca Magallanes. Magallanes juega con Bellis. Bellis con Magallanes. Se viene el pulpo. En una de las últimas del primer tiempo. Sigue Magallanes. Se engancha por el medio. Verde Magallanes. Rechaza Barrios. Largo rechazo de Barrios. Que juega a buscar el pato delgado. Pero llega primero Mendieta. Saca Mendieta. Surdazo por el medio. Va cortando Barrios. Y se viene la contra de Atlético. Corre Barrios. Lo persigue Magallanes. Barrios tira la pelota hacia adelante. Para Garriga. Muy tarde. Ya Garriga. Se pegó la vuelta. Cinco minutos se cumplen. Y pita el final del primer tiempo. Gana Atlético. Por uno a cero. Con aquel gol tempranero. De Valentín Candia. Arrancó el segundo tiempo. Ya vamos a hacer una pausa. Esteban. No nos dio el tiempo. Porque ya arrancó el segundo tiempo. Cuando venía por la pelota Jiménez. Que metía falta en ataque. Estiro libre que favorece a la Academia. La experiencia. Surdazo. El volante Pulpo. El centro que viene cerrado contra el arco. Arriba controla. El arquero San Miguel. Mi papá que se quedó bien aquí. ¡Va con los bajos! ¡Va con los bajos! ¡Va con la colita! Ni Delgado ni Mendieta, sin Palacio que saca, la busca el Pato, controla el Pato, el Pato juega hacia atrás, apoyándose en Barrios. Barrios la juega por bajo para Traverso, intentó un taco, no le salió, le saca Simonetti que juega la pelota, Barrios la ticera, ticera entrega para Romero Salinas, Romero Salinas para Magallanes que la perdía, pero se viene Romero Salinas. Salinas, buena pelota para Vélez, habilitado de Vélez, ¡gol! 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 ¡Vélez, de Santiago Vélez, qué buena pelota para Vélez de Romero Salinas! Entró solo por la izquierda, ante la chica de San Miguel, rebató cruzado, y en el minuto 5, Santiago Vélez, con el partido 1 para el Pulpo, 1 para la Academia. ¡Qué bueno, dejálo! Para Paraguay, siempre repartieron eso, dejálo. ¡Sentátele, sientátele! Y ahí saca para eso, con pasión. ¡Eso es lo bueno! Dicera, ticera hacia atrás, rechaza a Barrios, saca la pelota lejos Rosales, había falta de Fernández sobre Barrios, tiro libre que favorece a la Academia. Se equivocó, pero había sacado una media vuelta interesante, Magallanes, que rebotó, me parece que en Cali rebotó. Decíamos, salió con otra actitud el Pulpo, al segundo tiempo, y consiguió rápidamente la igualdad, solo con otra actitud, no solo, no le tuvo que agregar mucho juego, sino actitud. Para el jugador, Mendieta, Mendieta la tira arriba, devuelve de cabeza Martínez, la recupera Fernández, Fernández la cambia de lado, pero va ganando Garriga, que juega para Tondo, que levanta la pelota Tondo. Es para el Pato Delgado, Delgado la cabecea por el medio, la quiere sacar y no puede, Mendieta. No, me parece que fue al revés, acá estamos nosotros, el que fue a rechazar, fue Mendieta de abajo, me parece que el que venía con la pierna levantada era Traverso. El partido está uno a uno, atención, la academia le va a pegar Traverso, da la orden, el árbitro centro de Traverso, el Pato, el cabezazo, se pierde de afuera, esa que de meta que favorece al equipo locado. Fernández la tira para el jugador, y se vuelve de cabeza Martínez, la va jugando Escandia para Traverso, Traverso para Tondo, Tondo la juega por bajo, por el costado izquierdo, para el jugador Garriga, y se viene Chávez al piso, al piso, iba, para mí era lateral al revés, acá se equivocó otra vez, era para Atlético para mí. Pero al piso iba Jonathan Ticero y le ganaba Rodrigo Chávez, ahora rebota en la mano de Garriga, estiró libre para El Pulpo, corta Tondo, Tondo juega la pelota para Barrios, Barrios se levanta para Garriga, saca la pelota Rosales, la recupera Barrios, pero había falta sobre Rosales de Garriga, Fernández, viene en centro, arriba, arriba el arquero San Miguel, y se saca un pelotazo largo para el Pato Delgado. Ah, Rosales, Rosales que la va a sacar afuera por un costado, la tira que fúrese al equipo visitante, la tira que va a tomar Barrios, Barrios va a jugar para Traverso, prefirió para Tondo, viene Tondo, Tondo le puede pegar al arco, un desvío, va a buscar Peredo para evitar el córner, controla el arquero Peredo. Primer palo, está pidiendo el Pato Delgado, por atrás viene Garriga, tirámela que la peino, dice Delgado, la pelota vino para Delgado, que vuelve de cabeza a Rosales, le va a quedar la pelota a Valentín Candia que remata, alto y desviado, ahí saque de meta que favorece al equipo local. La pelota a Chávez, se la tiene Chávez, costado izquierdo, la tira arriba, para Garriga, cierra Rosales y manda afuera, saque de costado que favorece a la Academia lateral que va a tomar Chávez, se viene un cambio en el equipo visitante, se ve al autor del gol académico. Valentín Candia, que había arrancado muy bien, que se fue desdibujando a medida que corría los minutos, el que vino para la cancha Nicolás Nievas, exactamente, Nicolás Nievas, reembalasó a Candia en el último 17. Sí, Esteban, vamos con Mario, adelante Mario. Gracias. Pues dale a unquote, yo esta Juan como, ganamos Juan como. Gracias. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Amarilla a traverso Cuando vos jugás Cuando vos no tenés ninguna posibilidad De disputar la pelota Y golpeás a un rival Que fue lo que aparentemente Pasó, viene con la pelota Barrios, Barrios le pega al arco Cerquita Cerquita del caño derecho de Peredo Que se estiraba y no llegaba Y saque de meta del pulpo ¿Esta chica también puede atajar? ¿Ya que lo hagamos deportivo? ¿Lo hacemos deportivo ese día? ¿Menta alguna ilusión? Sí, ¿gol de quién? Gol de fútbol club Bunge Acertó nuestro gurú Johnny Matías Belgamá se lo convirtió El tambero le gana 2 a 0 Atlético y social Cañada seca Le va a pegar Romero Salinas El centro que viene Devuelve de cabeza Traverso Pelota fuera y saque de costado Que favorece al pulpo Claro, ahora les digo Aparentemente recibió un golpe En la falta que hizo Pérez También otro que se salvó De la segunda amonestación Le levantó los brazos Y le impactó en la cara A Jiménez que tenía un sangrado No sé si en el labio O en la fosa nasal Sí, hay que tener en cuenta Que Pérez está molestado Desde el primer tiempo A ver, con este resultado Están empatando Pero pierden los dos Porque el Atlético Pierde la punta Cuando faltan dos fechas Y esportivo Queda prácticamente Fuera de combate Está a seis del líder Garriga que viene con la pelota Se viene Garriga Porque está de derecho Corre Garriga Se va a frenar Garriga que la pierde Pelota fuera La tocaba Joaquín Mendieta Pelota para la opa Pelota para el palacio Juega para Zapata Zapata va entregando Para Palacio y Palacio Buenas pelotas por el medio Para que venga Magallanes Van para Gallanes Levanta Magallanes Viene Belis Por el medio Venía Jiménez Cerró justo Galli Después rechaza Rebota en Barrios A Isaac de Costado Que favorece a Esportivo Pero sí pasaba Quedaba Jiménez Mano a mano con San Miguel Y Esportivo Que después del gol Está jugando mejor que Atlético Tampoco, como decíamos Sin brillar Pelota para Francisco Fernández Fernández para pegarle al arco Remate desviado Perdón Román Sigue usted A abrir el envío Da la orden el árbitro Que juegue Traverso Esperan los de la academia En el centro del área El cabezazo de Barrios Que se pierde afuera Reclamaban Pero va sacando la pelota Igual Zapata Zapata para Romero Salinas Engancha Romero Salinas Sigue Romero Salinas Un rechazo Lo botó en la mano de Galli También esta vez Pero finalmente Saca la pelota Martínez La busca Garriga Garriga para Nievas Nievas que abre Para el Pato Delgado Sigue el Atlético Se hace intenso Mal jugado Pero intenso Con mucha actitud Va Delgado El centro Primer palo Controla El arquero Peredo Tiene tiempo Delgado Se apuró Tiró el centro De derecha Con la pierna Menos Alvin Me parece que tenía que haberla Dominado Para Centro Paraga Arriba La bajaba Traverso La saca Rosales Y queda la pelota Al jugador Magallanes Y que le tocaron la pelota Desde atrás Va Magallanes La deja salir afuera Y saque de costado Que favorece Al pulpo Está extenuado Magallanes Que ha jugado en la mitad De la cancha Lógicamente Ha corrido mucho Y vamos a entrar Estamos en los últimos 16 Le va a quedar seguramente Algunos minutos más Que va a adicionar El árbitro No se ha parado mucho El partido Ha sido dinámico Ha sido intenso Ha sido jugado Casi en su totalidad Le pega a Traverso Al arco Controla Controla Peredo De la academia Lateral De Tondo Tondo juega la pelota Para Nieva Nieva que la pierde Con Rosales Que saca la pelota Para Vélez Vélez que la quiere parar Le gana bien Bazán Bazán que mete Un pelotazo cruzado Para el pato Delgado Anticipa Mendieta Le gana la pelota A Zapata Zapata que la va a perder Con Chávez Va Chávez Chávez que va a meter En el centro Centro de Chávez Para el pato No puede No puede el pato La va a sacar El jugador Palacio La pelota Le va a caer A Romero A Romero Que la quiere llevar Por afuera Romero Y se la lleva Romero Romero escapa Por afuera Se le escapa Afuera La pelota Isaac Desgostado Que favoriza La Academia Bazán lo corre Vélez Se le va a ganar Vélez La recupera Bazán Se metió buena En el área Le va a pegar Bazán Un rebote Otra vez Bazán Pero la pelota Se escapa Por línea De fondo Pero que jugada Había hecho Bazán Por la izquierda Sobre el área Va a ser Pelota De Peredo Controla El uno Va a sacar La pelota Peredo Al algo Le dice Peredo La pasada Al pato Delgado Que fue A buscar La pelota Y chocó Con Mendieta Ya le pega Peredo La pelota viene para Romero Salinas Que la baja Para Magallanes Que la pierde Con tondo La pelota Se baja Para afuera No Llega el Nacho Y Turria Le toca la pelota Fuera Rosales El lateral De Bazán Que viene buscando A Nico Nievas Eva La juega Por el medio Para tondo Tondo Mete la pelota Al área Devuelve De cabeza Mendieta Y corre Palacio Y corre Chávez Va Palacio Va Chávez Al piso Chávez Para ganar Chávez Que juega La pelota Por el pato Delgado Engancha Delgado Manda del centro Fue bueno Fuera de Darío Cayó la pelota Y le cayó A Magallanes Levanta la cabeza Magallanes Le tira para Romero Corre Recién engasado Romero Falta Falta Tarjeta Para el jugador Martínez Y tiro libre Para el pulpo Este tiro libre Algo le dice Magallanes Lleva el área Magallanes Le va a pegar Romero Salinas Le va a pegar Romero Salinas Mandará del centro Romero Salinas O le pegará Directamente al arco 34 minutos Del segundo tiempo Va Romero Salinas Al arco Y la pelota Pegó en la parte Posterior de la red Que cerca Estuvo Del segundo Romero Salinas Pasó acariciando El ángulo Izquierdo El ángulo Superior Izquierdo Del arco Marquen Chico Marquen 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 Levantado De Nievas Ahí Tarjeta Con Roja Roja Para Denico Nievas Fue el duro Contra Simonetti Se queda Con 10 Atlético Y le quedan 9 minutos Al partido Más lo que adiciona El árbitro Cerca Mario García De esta jugada La pelota viene Para el Pato Delgado Gira Mete En el centro Delgado Ahí está El cabezazo De Nacho Y Turria Que tuvo que correr Para la tarde El cabezazo Fue débil Y controla Penedo Sigue Fernández se freina Fernández, la tiene Fernández, mete un taco Fernández, se cae Fernández, escapa Fernández, la pierde Fernández, y va Chávez, y Chávez juega la pelota por el Pato, y el Pato es un llanero solitario, ahora abre para el Nacho Iturria, Iturria lo va a tirar arriba, sigue el Nacho, engancha por el medio, sigue Iturria, Iturria para Delgado, devuelve de cabeza a Palacio, la corre Vélez, la corre Bazán, gana Vélez, falta, falta de Bazán para mí, ya no sé qué decir, de Mario, y Mario García que es un buen árbitro, pero ha tenido algunos fallos extraños, ¿no? Magallanes, va Magallanes, Magallanes juega para Romero Salinas, Salinas atrás, para Zapata, Zapata para Magallanes, Magallanes gira, enganchó bien contra la marca de Chávez, sigue Magallanes, Magallanes para Rosales, Rosales va a dar gol, Romero, el mate que pegó en la parte posterior de la red, ahí saca de meta, ahí tiro libre para la Academia, que busca por arriba, tiro libre largo contra el área, ya le pega el Toni Pérez en centro, rechaza a Simonetti, le cae la pelota a Romero, Romero lo tira arriba, ah, delantado para Salinas, cuando esquiva, camino, hay gol, Romero, Salinas, Gali se adelantó justo, ahí tiro desde la mitad de la cancha, levanta la pelota para el pato, Delgado, va Delgado, controla Delgado, pero la va a perder, con Mendieta que la saca afuera, y saca de costado que favorece a la Academia, Romero Salinas, por el medio Romero, contragolpe del Deportivo, ya tiene Romero Salinas, Romero Salinas juega para Beli, va Beli, va Beli por la derecha, va a meter el centro, se frena Beli, Beli que amaga con la marca de Tondo, escapa Beli, Beli salió al gol, por el río del travesaño, ahí saca de meta que favorece al equipo visitante, Román, 43, que final tenemos, eh. Le digo que Sportivo ha sido más que Atlético en este segundo tiempo, ha tenido las mejores oportunidades de gol, el Laurinegro, están empatando uno a uno. Está desde hace algunos minutos Atlético con 10 por la expulsión de Nico Nievas, que había ingresado en el segundo tiempo, ganaba Rosales, y la saca atención Fernández, y se viene Romero, se pasó de largo Romero, se pasó de largo Romero, si se la llevaba rápido Romero, sale Martínez, Felipe la juega arriba por el pato, Delgado, quiere girar Delgado, pierna levantada de Mendieta, mandó impacto Delgado, giraba, tiro libre para la Academia, unos minutos más, le va a pegar Traverso, busca Atlético en el final, están empatando uno a uno, está perdiendo la punta del campeonato el equipo visitante, el centro que viene, devuelve de cabeza Rosales, la busca la pelota Juan y Rosales, la juega para Gali, va Gali, mete el centro, saca Fernández, y viene la contra, y viene Vélez, y la hace bien Vélez, Vélez que tira largo arriba, la va a correr, Romero llegaba ante el centro de Iperes, pero había una falta sobre Vélez en el círculo central, es tiro libre que favorece al Pulpo. Vélez, la busca Simonetti, que la cabecilla hacia atrás es para Peredo, minuto 46.30, la pelota de Peredo viene para Rosales, abierto por la derecha, levanta la cabeza Rosales, la va a tirar arriba Rosales, la juega por bajo para Vélez, Vélez se engancha por el medio, caía Vélez, no hubo falta, Romero Salinas que la tira arriba, la pelota rebota en un hombre de Atlético que es Tondo, el lateral, que favorece al equipo local, le giraba con él la pelota, Vélez, ¿a quién? A Basán, a Juan Basán, a Juan y Basán, que se dejaba caer, se agarra, se toma la nuca, porque le pegó en la nuca la pelota, y lateral que favorece al Pulpo. Goñado, gol de la victoria, el centro de Romero Salinas. Se vuelve a registrar, atención, le quedó a Mendieta. Remates desviados de Mendieta. Esperar el liderazgo en este torneo de apertura, va a ir Traverso, va a ir Traverso, atención, o se agarra, rendice el árbitro, va a venir el envío de Traverso, el centro de Traverso, va a venir el centro de Traverso, atención, ya le pega Traverso, el centro se desvía la barrera, saca la pelota a Palacio, y la busca Zapata, pero va a llegar Traverso, que levanta otra vez, cuando el árbitro luce al final, 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 final. Gol de Cosmopolita, nuevamente Lautaro Quinteros, ahora Cosmopolita gana 3 a 0. Gol de Cosmopolita, nuevamente Lautaro Quinteros, Gol de Cosmopolita.